Ya estamos de nuevo de cuenta por aquí con todos ustedes Odeando a la raza de Michoacán, primo Vamos a seguir avanzando con la música para todos ustedes De los guapanguitos que andan sonando fuerte por ahí Se llama la rabia, dice y se llama Esta madre, chale Odeando a la raza de San Luis Potosí, primito La gente de Zacatecas, primo Ahorita viene tu nuevo cariñito Venga, se zapatea, primo 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 Decís en Albajo Quinto, mi premito De mi copa César Madres ¡Hey! 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 ¡Báilete, báilete, báilete, primo! ¡Hey! 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 ¡Ya se cansaron, ya se cansaron! Y le seguimos con los guapangos